El movimiento alternativo social indígena Maíz presentó la terna que incluye los nombres de los profesionales que deberán ser analizados por el gobernador del Quindío para la elección de un alcalde encargado en la capital del Quindío. Esto tras la determinación de la Procuraduría General de la República de suspender por tres meses y de manera provisional al alcalde José Manuel Ríos Morales, donde se viene desarrollando por parte del Ministerio Público una serie de investigaciones por posibles irregularidades en la contratación para atender la emergencia del COVID-19. Esto pasó precisamente hoy. En las últimas horas, el movimiento alternativo indígena y social Maíz presentó a través de una resolución del partido político las hojas de vida de los tres postulantes incluidos en la terna que fue presentada al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, con el fin de que el gobierno seccional seleccione la más calificada para que ocupe el cargo de alcalde encargado en Armenia, mientras se da la suspensión e investigación por parte de los entes de control al alcalde en propiedad José Manuel Ríos Morales, apartado de su cargo por la Procuraduría provisionalmente. El Maíz informó que la terna quedó conformada de la siguiente manera. El primer nombre que se conoce es el de Claudia Milena Rivera Arevalo, así como el de Diego Alexander Santa María Tavares. Y por último, la Constanza Ospina Giraldo, quien es oriunda del departamento de Risaralde y fue candidata de esta colectividad a la Alcaldía de Santa Rosa en las pasadas elecciones. Finalmente, el gobernador deberá analizar las hojas de vida y corroborar que sobre ellas no exista ningún tipo de inhabilidad para ocupar el cargo de alcalde en Armenia. Se procede a un proceso de entrevistas y finalmente se dará la lección. Alex Morales, CNS Noticias. Pues bien, lo primero que debe hacer el gobernador del Quindío es analizar que sobre estos nombres no exista ninguna inhabilidad que les prohíba de alguna manera ocupar el cargo de alcalde encargado de la ciudad de Armenia. Y ha llamado la atención a los medios de comunicación en el departamento del Quindío la inclusión por parte del MAIS y de la Presidenta Nacional Marta Peralta Epiayú, el nombre de una persona que fue candidata a la Alcaldía de Osquebradas y que además es oriunda del departamento de Risaralda. Gilberto Montalvo Jiménez, del canal CNC, periodista, alcanzó a dialogar en la tarde de hoy con la Presidenta del MAIS, Marta Peralta Epiayú. Esto es parte del análisis que hizo el director de la calle Real a la Presidenta del MAIS precisamente sobre esta terna que entregan al gobernador para la elección de un alcalde en encargo. Aquí les contamos. Aquí es la primicia y nosotros ya vamos a enviar, ya estamos enviando la forma en estos momentos y creo que son ustedes los primeros medios que van a conocer nuestra decisión y lo hemos hecho en tiempo récord porque sabemos que esta es una estabilidad, que esa itinerancia personal no la merecen los ciudadanos, no la merecen los ciudadanos. Entonces ya tenemos la terna, nosotros esperamos que el gobernador haga la tarea en el menor tiempo posible y pueda ya desayunarse o encargarte a un alcalde o a una alcaldesa que nos ayude a saltar adelante en el municipio. Usted tiene toda la razón, doctora Marta Peralta, presidente del MAIS, si es tan gentil y nos puede revelar los nombres de las personas que han sido escogidas por su partido para el análisis del señor gobernador. Claro que sí, mira, fue una selección muy difícil porque además es una región bastante característica y es que se inventan muchas cosas, ¿sí? Se crean confusiones y yo creo que esta conducta del canibalismo, de acabarnos entre el uno y el otro, eso hay que mejorarlo para que entre todos salgamos adelante. Entonces aquí hubo muchas cosas de vida presentadas, gente de nuestra confianza, hay más de nuestra confianza, no se arricaba, y te tengo que decir, Gilberto, no se arricaba porque la responsabilidad es menor, ¿sí? Pero también hubo personas que lo daban todo por entrar en la terna y eso realmente a nosotros como movimiento, como colectividad, no era el criterio que íbamos evaluar para ocupar y brindarle una confianza a todos los armenios. Entonces, se ve bastante difícil, pero yo, nosotros como colectivo, confía en estas tres ojalogías que estamos presentando, en estos tres profesionales, que sabemos que de la mano con ustedes, porque aquí no se puede hacer nada sin el apoyo de ustedes. Aquí tenemos que generar una inclusión de todos los sectores, ¿sí? Políticos, sociales, ya es momento de que dejemos tanta polarización en el municipio y que entre todos los saqueños de adelante. Lo digo yo, como conocimiento, creo que es una región que también ha sido subida por todo este tipo de actos de corrupción y que nuestra gente no se merece estar en esta situación. Entonces, Hilbert, son tres profesionales, ¿sí? Que realmente hemos escogido, ¿sí? Para que, para que adelante el municipio, pueda el gobernador escoger de esas tres excelentes hojas pedidas, un encargado, y así podamos salir adelante de toda esta situación. Muy bien, la entrevista que concedió la presidenta del maíz a nivel nacional, Marta Peralta de Piayúa, Gilberto Montalvo Jiménez, periodista del canal CNC, vea la entrevista completa en nuestro portal digital de Facebook, CNC Quindío. Ahí puede encontrar toda la información y lo que usted necesita saber sobre la terna presentada por el maíz a la gobernación del Quindío para la elección de un alcalde en encargo. Vamos a Calarca, segundo municipio del departamento del Quindío, porque la administración municipal viene desarrollando algunas mesas de trabajo con los comerciantes. Esta vez le toca a los dueños de restaurantes quienes vienen estableciendo un modelo de bioseguridad para poder atender de manera aleatoria en sus puntos de trabajo y así reactivar la economía en la Villa del Cacique. ¿Con fines de activar la economía desde la administración municipal de Calarca se dieron algunos requisitos para restaurantes y así garantizar la bioseguridad de sus usuarios? Esto guiado por la resolución día 50 del 26 de junio del 2020. En los documentos que se solicitan para que presten sus servicios están un cronograma de limpieza y desinfección, el certificado de fumigación vigente, certificado de manipulación de alimentos, certificado de suelos, cámara de comercio, RUT, sistema de gestión y seguridad en el trabajo, concepto sanitario, y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. Muy bien, y ya es un hecho que el último decreto del Ministerio de Educación presentado a las territorialidades, pues se define que las clases presenciales no iniciarán en el mes de agosto como había planteado el Gobierno Nacional. Aún así, pues sí se han entregado algunas directrices a las Secretarías de Educación para que se establezcan los calendarios de vacaciones. Así queda establecido precisamente en el Quindío. La Secretaria de Educación Departamental, Liliana Sánchez. Usted, buena noche. Es que el Ministerio de Educación Nacional nos aprobó el viernes pasado nuestro calendario académico con los ajustes para el último semestre del 2020. Es así como durante las semanas de el 15 al 3 de agosto los estudiantes se encontrarán en receso. Son dos semanas de receso que vamos a darle a los estudiantes para que tengan un respiro e igualmente para que nuestros maestros tengan semanas de desarrollo institucional y puedan organizar todas las actividades de finalización de año. Pues bien, según el decreto del Ministerio de Educación la temporada vacacional iniciará el próximo 15 de julio y culminaría el 3 de agosto. También se han entregado algunos planteamientos para continuar con las clases virtuales en las territorialidades. Continuamos con la información porque de manera bilateral la Fundación Caciques Prosperar y la Administración Municipal dieron fin al comodato de las canchas sintéticas. Esto debido a la crisis originada por el COVID-19 que la Fundación lleva varios meses sin desarrollar sus actividades deportivas y sin que entre además recursos a la Fundación. La Fundación Caciques Prosperar terminó de manera bilateral el convenio con la Administración Municipal de Calarcá mediante el cual administraban la cancha sintética ubicada en el sector conocido popularmente como el Peladero. Es así como a partir de este mes este escenario deportivo continuará siendo manejado por el gobierno municipal. pero obviamente por el tema de la pandemia y por el tema que conocemos de que no ha podido funcionar pues la Fundación toma la decisión de hacer la solicitud a la Alcaldía Municipal para entregar el escenario el cual hemos tenido y hemos venido sosteniendo administrando durante todos estos días donde no hemos recibido ningún recurso muy amablemente la doctora Paula Huerta la alcaldesa de Calarcá nos recibe y por bilateralmente tomamos la decisión de terminar este convenio y que el escenario vuelva a la Administración Municipal. Desde la Alcaldía de Calarcá se anunció que adelantan un proyecto deportivo y recreativo con el fin de darle un mejor aprovechamiento a este escenario en beneficio de la comunidad calarqueña. En lo sucesivo pues estamos estructurando un proyecto para la explotación deportiva del mismo para generar hábitos de vida saludable en todos los habitantes del municipio de Calarcá. De igual manera se pretende que la gobernación del Quindío intervenga en este escenario para adecuarlo con miras a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. La cancha tiene pendiente las graderías y estamos empezando a revisar el tema con un apoyo de la gobernación del Quindío Máxime porque la cancha cumple con los requerimientos técnicos y de medidas con el fin de que pueda ser utilizada en los próximos Juegos Nacionales. Entonces el municipio de Calarcá hará entrega formal de un documento a Indeportes con el fin de que ese escenario deportivo se tenga en cuenta para el desarrollo de los juegos. Durante los cuatro años bajo la administración de la Fundación Cásiques Prosperar esta cancha sintética contó con mejoras como la instalación de luminarias, ampliaciones de camerinos, cerramientos, porterías, desmayas, entre otras obras. Muy bien, y en última instancia la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa determinó culminar el proceso de investigación disciplinaria que se venía llevando a cabo hace cinco años contra la exgobernadora del Quindío Sandra Pablo Hurtado Palacio y seis diputados en la época tras la aprobación de cuatro ordenanzas en el año 2015. Esto dijo precisamente la Procuraduría. Como una decisión final del Ministerio Público la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa puso fin al proceso disciplinario y determinó eximir de cualquier responsabilidad a la exgobernadora del Quindío Sandra Pablo Hurtado Palacio y seis exdiputados en ese periodo así como a la exsecretaria del Interior del Departamento Gloria Inés Gutiérrez quienes hicieron parte de un proceso de investigación por presuntas irregularidades en el trámite de cuatro ordenanzas y que según el denunciante eran contrarias al Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento pues bien hoy el órgano de control reconoce que no existe conexidad ni acciones en delito como prevaricato por acción como se quiso hacer ver durante el proceso igualmente que el gobierno Hurtado Palacio no comprometió vigencias futuras en programas de diversa índole así pues la denuncia hecha por la Junta Ciudadana queda sin piso jurídico y totalmente desvirtuada obsuelve esta medida igualmente a los exdiputados Luis Alberto Rincón Néstor Jaime Cárdenas Mariluz Ospina Margarita María Ramírez Mary Bedoya y César Londoño la Procuraduría así mismo dijo no hubo delito y desvirtuó los hechos al no poder ser probados finalmente el Ministerio Público le puso fin a este episodio y los absolvió a todos del proceso Alex Morales CNS Noticias bien mucha atención hace pocos minutos se conoció una noticia de última hora en esta región del país que el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas determinó devolver la terna de elegibles para la elección de un alcalde en encargo en la ciudad de Armenia dice el gobernador del Quindío precisamente que la inclusión de la doctora Ana Constanza Ospina Giraldo una de las postulantes quien además fue candidata a la alcaldía de Santa Rosa es oriunda de otro departamento esta es una de las razones del gobernador pero la otra tiene que ver precisamente con que la señora Ana Constanza Ospina Giraldo pues nunca ha vivido en la capital del departamento del Quindío razón por la que el gobernador determina que esta terna presentada por el movimiento alternativo indígena y social MAIS en la mañana de este viernes es improcedente y queda rechazada por parte del gobierno seccional esperemos que pasa durante el fin de semana y cuál va a ser la determinación del movimiento político MAIS continuamos con la información nacional porque la corte constitucional declaró improcedente y anticonstitucional que el congreso de la república sesione de manera virtual dice la alta corte que es improcedente que los senadores y representantes a la cámara deberán regresar a los recintos aquí les contamos hola que tal un cordial saludo la corte constitucional no dio luz verde para que el congreso pueda deliberar y tomar decisiones de manera virtual vuelve la presencialidad el alto tribunal estableció que el artículo 12 del decreto legislativo 491 del 2020 para la modalidad de las sesiones virtuales del congreso con una votación de 5 contra 4 es inconstitucional los colombianos deben saber que hubo una lluvia de decretos que afectaron su vida que no pudo hacerse control político porque el congreso está silenciado en la farsa de la virtualidad la decisión generó diferentes reacciones entre el legislativo para su forma de sesionar y ahora la corte le dice al presidente que no puede hacer eso pero ella nos dice que tiene que ser presencial y es que tanto la corte como el congreso gozan de autonomía para decidir su manera de sesionar sin embargo la sentencia no afecta los proyectos ya aprobados mediante plataformas virtuales tienen legalidad y seguirán vigentes para que sean inconstitucionales deberán surtir el trámite de control constitucional como es usual y mientras eso no suceda están revestidas de toda la legalidad entendemos que la corte constitucional lo que hace es decirle al gobierno nacional que no puede a través de un decreto modificar una ley orgánica de esta manera vuelve la presencialidad a las instalaciones del congreso para el próximo 20 de julio cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad informó para ustedes Sebastián Villamil Noticias RPTV Sebastián Villamil Noticias RPTV le queda la pregunta al país qué va a pasar con los entes coadministradores como asambleas y consejos municipales que cumplen funciones similes a las del congreso de la república dentro de las territorialidades y la segunda pregunta qué va a pasar con los proyectos de acuerdo con los proyectos de ley con las ordenanzas que se aprobaron durante la virtualidad si hoy la corte dice que no es procedente y es anticonstitucional amanecerá y veremos en Channel Plus News pausa pero volvemos vamos a ganarnos la vida si usas transporte público guarda distancia mínima de un metro de los demás pasajeros la distancia te aleja del virus yo me cuido tú te cuidas así vamos a ganarnos la vida en la Universidad del Quindío nos preparamos para cumplir los retos más altos que nos propone la vida inscríbete en nuestros programas presenciales a distancia y virtuales para que participes de la construcción de las soluciones que requieren la región y el país porque tu futuro es el nuestro Universidad del Quindío inscripciones abiertas hasta el 30 de junio de 2020 institución vigilada y supervisada por el Ministerio de Educación Nacional Has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos elige la opción pagar factura Tres llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras El Plan de Acción Institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío tiene en su enfoque y sus metas fortalecer el servicio al cliente, ofreciendo canales de comunicación idóneos entre la autoridad y el usuario según sus necesidades, optimizando los tiempos de respuesta a las solicitudes y trámites radicados en la autoridad ambiental. Estas acciones contempladas en la Carta de Navegación de la Cerecu denominada Protegiendo el Patrimonio Ambiental y Más Cerca al Ciudadano, precisamente será la ruta garante para que los usuarios accedan al portafolio de servicios sin esperas. Continuamos con la información nacional en el informativo de las 7 de la noche de Channel Plus News. Vamos a nuestro Centro Nacional de Noticias. A ustedes los saludamos porque el segundo distrito de la policía en esta región del país y el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, presentaron el balance judicial de los últimos días y la importante desarticulación de un grupo alterno, la banda Los Pitufos, que venía delinquiendo desde la cárcel, según informes entregados por la policía a los periodistas en el país. Buenas noches. ¿Qué dijo el alcalde precisamente sobre este tema y la desarticulación de la banda Los Pitufos? El alcalde de Tuluá, junto con el segundo distrito y la Secretaría de Gobierno del municipio, dio balance de operatividad en los últimos días. Muy satisfactorio el balance de la última semana, desarticulando una banda delincuencial que se conocía como Los Pitufos, atacando directamente las estructuras criminales de los dos delincuentes que tienen asustada la ciudad, aún estando en la cárcel. Muy positivo el balance de más de 400 capturas en el primer semestre del año, con las dificultades propias de la pandemia, que es nuestra nueva realidad, pero sin dejar un solo día de trabajar articuladamente en nuestra policía, con la administración y con los otros órganos de seguridad del Estado. En temas de los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, haciendo un análisis integral, tenemos una reducción de casi el 30% en todos los delitos, digamos que sacando de ahí el tema del homicidio, que es el que tenemos nosotros focalizado en este momento, y digamos que puntualmente en este tema del homicidio, también presentamos unos resultados importantes de lo que la Policía Nacional está haciendo, las instituciones, en coordinación también con nuestro alcalde, frente a este flagelo. Decir que tenemos en este momento más de 20 capturas relacionadas directamente a temas de homicidio, que nos han permitido incautar un poco más de 50 armas de fuego, asimismo el esclarecimiento de más de 10 homicidios, y que es un trabajo que también, digamos, sigue en temas de investigación para poder, digamos que seguir esclareciendo estos homicidios que se nos han presentado. Dentro del balance se destacó que en Tuluá hubo una reducción del delito de extorsión. Vamos a seguir trabajando, así tengamos el lío tan grande que hoy tenemos en Tuluá, porque no nos reciben presos en la cárcel por el tema de la pandemia, pues vamos a seguir luchando para que ni un solo día se deje trabajar en capturar a estos delincuentes que quieren vivir, de delinquir en contra de nuestros convenciantes y empresarios. Vamos a trabajar duro y yo exhorto a la Policía Nacional que siga con el trabajo que hasta ahora ha hecho muy bien. También se manifestó que desde las cárceles están realizando acciones que afectan la seguridad de Tuluá. Los organismos de seguridad coinciden en decir que la raíz de los, de gran porcentaje de los 74 homicidios que lleva la ciudad a la fecha es un enfrentamiento entre dos delincuentes y sus grupos criminales por el control del microtráfico en las zonas de Tuluá. Esa es la realidad. Esos dos delincuentes están privados de la libertad, condenados en cárceles lejanas de Tuluá y desde allá inexplicablemente, por errores en su custodia tiene que ser, pueden dirigir ejércitos de delincuentes acá en la ciudad de Tuluá. Muy bien, vamos al departamento del Chocó porque la policía identificó a la docente asesinado en el Bajo San Juan, que hace parte además de un convenio desarrollado entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación para la Contratación, la Secretaría de Educación Departamental para la Contratación de docentes indígenas dentro de las comunidades. Rubelio Limón, el nombre del docente que se suma al asesinato la semana pasada del gobernador indígena también del Bajo San Juan. Andrea Estrella con el informe. Rubelio Papelito Limón perdió la vida en manos de los violentos. La comunidad repudió el hecho. Lamentamos profundamente la muerte de Rubelio Papelito Limón, docente adscrito a la Secretaría de Educación y quien se desempeñaba en el municipio del Bajo Audoz. Estos actos atroces en contra de nuestros funcionarios son repudiados por la comunidad educativa, repudiados por la Secretaría y repudiados por nuestra gobernación y nuestros habitantes. Esperamos que las autoridades puedan garantizar la vida de nuestros docentes y que podamos vivir en paz en nuestro territorio. En reiteradas ocasiones el alcalde del Bajo Audoz ha hecho el llamado al gobierno departamental y nacional para fortalecer la fuerza pública. Hoy quiero sentar mi voz de rechazo, protesta e indignación por el asesinato frecuente que se viene dando de algunos compañeros indígenas en el municipio. Esta vez sucedió en la zona norte del municipio de Bajo Audoz. Además tenemos en confinamiento comunidades indígenas de la zona sur de nuestro municipio como es la comunidad de Buenavista. Queremos hacer un llamado al gobierno nacional a que por favor vengan y nos ayuden a restablecer el orden público en el municipio. Las autoridades investigan los últimos cuatro asesinatos ocurridos en esta zona del Chocó en menos de diez días. Referente a los últimos hechos acaecidos en la comunidad de Virnichado, donde al parecer fue asesinado un miembro de la comunidad, un profesor. En este momento nos encontramos en coordinación con nuestro ejército nacional, nuestra policía nacional, con el fin de llegar y realizar los actos su gente en esa comunidad, como asimismo dar con el paradero a estas personas que cometieron dicho crimen. Nosotros, como Armada Nacional, rechazamos rotundamente este tipo de actos que van en contra de nuestras comunidades indígenas, en contra de nuestras comunidades negras en el Pacífico colombiano. Papelito Limón era docente activo en una sede del Centro Educativo Santa María Virrinchado en el municipio del Bajo Baudó. Muy lamentable lo que acontece en el Bajo Baudó y el asesinato de líderes sociales del gobernador indígena la semana pasada y durante la presente semana está lamentable noticia de este docente, quien también fue ultimado por hombres armados en esta región del país. Según el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, la operatividad en línea y la conexión de los cerebros electrónicos ha resultado más efectiva que las largas colas para presentar una denuncia y la tramitología que siempre se presenta a la hora de desarrollar control al ejercicio público. Aquí les contamos. De la mano de la tecnología, conectados en línea y en tiempo real, los entes de control trabajan conjuntamente como un gran cerebro electrónico contra los hechos de corrupción en el país. Tienen que ser interoperables todos estos sistemas y estamos en ese proceso y las normas van a tener que obligar a todas las entidades a que eso vaya en la misma dirección, como tiene que ir la justicia. Estos procesos están abriéndole la puerta a la digitalización de la justicia. Y es que gracias a las tecnologías, los colombianos podrán ahora denunciar las irregularidades en la contratación a través de las redes sociales. Solo con ingresar su denuncia y taggear a alguno de los entes de control, el sistema lo detectará inmediatamente. Solo con vincularnos, diciendo arroba Contraloría General o arroba Procuraduría General o arroba Auditoría General o Fiscalía, ya tiene que entrar a nuestro sistema automáticamente y todo el esquema de analítica avanzada. Va a mirar las fotos, los documentos que tenga, si nos envió algún audio en ese tuit o no nos lo envió. Una vez realizada la denuncia en línea, se activan las alarmas y se pone a trabajar todo el sistema de investigación tecnológico de las entidades de control. Muy bien, con esta información nosotros culminamos el informativo durante la presente semana en la Gerencia Regional, Carlos Alberto Arturo Martínez, en la producción general. Pedro Pablo Gordillo, quien les habla, Alex Morales. Hasta aquí las noticias. A ustedes, gracias por la atención prestada. Que pasen bien. Gracias. ¡Gracias!